No te has preguntado nunca por qué Peter y yo nos pasamos las noches fuera. ¿Pegáis carteles? ¿O no? ¡Mira, mamá! El miedo es una droga alucinante. Peter, ¿crees que es buena idea compartir piso con Jan? Jules, conozco a Jan desde hace 15 años. Es un poco impredecible, pero es un tío legal. Y tiene huevos, no mucha gente los tiene. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué vais a hacer ahora conmigo? Llevarlo a la morgue. Buenos días. Buenos días. Ya no me quieres. Si lo hace, le dispararé en la pierna. Lo conseguiremos. Cuando hablaste del amor libre, ¿por qué te referiste a nosotros tres? Es que no lo sabes. ¡Me dijiste que la ayudara! ¡Que la ayudarás, no que te la follaras! Es un seis. ¡Haléluya! ¡Haléluya! ¡Haléluya!